Hola amigos, buenos días. Nuevamente aquí para reunirnos a hacer un nuevo video. Esta vez voy a mostrarles cómo hacer, cómo resembrar los sedum cuando están demasiado largos. Yo los corto y los siembro. Miren cómo estos que he sembrado, miren cómo le están saliendo hojitas. Toda esta parte de acá, esto tiene apenas dos meses de sembrado y miren ya qué lindo se está poniendo. Dentro de poco va a estar bien tupido. De este otro lado tengo esta, miren cómo le están saliendo hojitas, ¿verdad? Y bueno, ya estas están largas. Esto tiene cuatro meses de estar sembrado ahí en ese potecito. Entonces le quiero dar un truco, pero quédense conmigo para que vean qué vamos a hacer. Aquí en esta bolsita metí todos los huevos que en un video que hice de comida, dije que reserváramos cuando los vamos a usar, reservemos todas las cáscaras. Las lavamos, las dejamos secar y luego las metí en esta bolsita. Estas son más o menos ocho cáscaras y entonces voy a agarrar una piedra y voy a triturar, ya ves que tiene aire y no se deja, voy a triturar bien toda la cáscara. Quede bien trituradita. Esta cáscara le va a proveer de bastante calcio a nuestras plantas y las va a poner muy bonitas. Entonces quédense conmigo para que vean cómo va a quedar. Bueno, fíjense que ya aquí la tengo bien triturada. Otro truco que pueden hacer es meter las cáscaras en la licuadora, sin nada de agua obviamente, y las trituran. Aquí les quería mostrar cómo debe quedar. Fíjense que queda bastante triturado, miren. Entonces esta cantidad se la voy a agregar a mi sustrato, el que usamos para hacer las suculentas, que es un sustrato muy suelto. Le voy a agregar estas cáscaras y lo voy a mover bien para que se mezcle todo. Miren cómo va quedando. Y eso le aporta mucho calcio y pone muy bonita todas las suculentas. Las hace crecer bien bonitas. Entonces, ahora para empezar a hacer mi video, vamos a tomar tierra. Voy a poner colocar tierra acá en estas, en esta vasija o en esta maceta. Yo tengo previamente cortado unos sedum que corté de mis plantas, de mis propias plantas porque estaban muy largos o porque, bueno, quería trasplantar y poner más. Aquí hay dos tipos. Fíjense que este es como más como una rosita y este es el que llaman rabo de mono. Miren qué bonito. Entonces, bueno, ahora simplemente, yo lo tengo desde el día de ayer para que cicatrice un poquito y ahora simplemente lo que voy a hacer es sembrar mi sedum en la tierra. Yo no espero a que le salga la raíz. Yo lo siembro directamente y siempre prenden muy bien mientras que le pongan los cuidados necesarios. Entonces, esta está soltando unas hojitas. Estas hojitas crecen. Entonces, bueno, empiezo por el centro. Esta tierra es bastante sueltecita. Y voy sembrándolos todos alrededor y una vez que ellos hayan prendido, pienso a coger esta bella maceta y ponerle unos alambres. Estas hojitas las voy a sacar acá para que tenga, esas las voy a dejar para que prendan. Fíjense, voy a sacar, voy a ponerle unos alambres y voy a colgarla para que se vea bonita y el sedum pueda crecer libremente hasta el tamaño que ustedes deseen y luego, bueno, pueden cortarlo para volver a trasplantar y sacar más plantas. Esta es una planta muy noble que simplemente requiere, por favor, no le pongan mucha agua, sobre todo cuando están recién trasplantadas. Solo un rocío de agua y la dejan. Y aquí, en este clima súper cálido donde yo vivo, que es en el sur de la Florida, simplemente las riego una vez a la semana. Recuerden que estas hojitas están llenas de agua y ellas absorben todo el agua de la tierra y no necesitan tener más de lo necesario porque si no empiezan a podrirse. Fíjense cómo la voy distribuyendo, estas que son más pequeñas las voy a poner en el centro y ya nos va quedando nuestro arreglo para que empiecen a prender y vayan creciendo y se vean muy lindas. Bueno amigos, recuerden suscribirse y no dejen de ver todos los videos que tengo. Espero que les haya gustado este vídeo, aunque es muy sencillo, el truco del huevo, me había gustado dárselo para que vean cómo se ponen muy bonitas las plantas. Bueno amigos, nos estamos viendo. Bye.